de la mañana en De Acá en Más. Bien, ayer Alberto Fernández se quejó de las provincias que mantienen la presencialidad en las clases a pesar de que según el decreto vigente hasta el 11 de junio, ese semáforo que establece que en función de ciertos parámetros cuáles son las medidas restrictivas que hay que tomar, está en estado de alerta y deberían no tener clases presenciales. Son la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro. Cuatro localidades que están con clases presenciales y el presidente de la nación protestó de la siguiente manera. Todo eso es jugar con fútbol. Y yo lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos y a los argentinas, que no es un hecho caprichoso más puro. Está visto que la educación moviliza alrededor del 35% de lo que circula diariamente en Buenos Aires. El dolor de la Ciudad de Buenos Aires no sabe esto. Por eso dice, bueno, tú vuelvas a la escuela primaria, la secundaria es la primera y el segundo año y la escuela nocturna que no vuelvas. Entonces es verdad que la circulación es un problema. Y es verdad que la educación genera circulación. Porque si no, volvería todo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el argumento de la Ciudad de Buenos Aires, que en caso de la escuela pública es cierto, la asignación de vacantes de la escuela pública es por cercanía. Entonces no es lo mismo primaria que secundaria cuando las vacantes de primaria se asignan por cercanía. Entonces eso es lo que dice el gobierno de la ciudad para argumentar que la movilidad que genera la primaria es menor a pesar de que mueve más chicos en algún punto. Pero bueno, la ministra Soledad Acuña, la ministra de Educación de Horacio Reyes Larreta, insistió con defender la presencialidad y dijo que lo que el gobierno ha hecho es poner lugares exclusivos de testeos para estudiantes, para jóvenes, para chicos. Y de manera tal de tratar de, ante la primera sospecha, identificar rápidamente si hay un caso. Estamos habilitando cuatro espacios específicos donde las familias, ante el primer síntoma, sin necesidad de tener que ir al médico para pedir la delegación, lo lleven directamente. Se pueden hacer ahí los testeos, identificar en el día rápidamente. Si es COVID, simplemente son estos refrios y los virus de invierno que suelen tener los chicos. Esto es ante un síntoma o en aquellos casos donde la burbuja se cierra, hay familias que nos comentaban que generaba preocupación si los chicos eran asintomáticos, que pudiesen estar contagiados y que llevan a la familia. Bueno, en esas circunstancias, para que se queden tranquilos, también pueden llevar a los chicos a esos cuatro lugares atenciados. Bien, Alberto Fernández mientras tanto dijo que espera ver mañana, a partir de mañana, el resultado de la baja en la circulación del virus producida por los nueve días de mayores restricciones a la circulación. Ayer hubo todavía 28.100 casos. O sea, estás estacionado muy arriba. Se supone, ojalá, que a partir de mañana empecemos a ver números a la baja. Y habló acerca de la decisión de que no se juegue en la Argentina la Copa América, que debía comenzar ahora el 13 de junio. Sí, 13 de junio en el Monumental empezaba y, bueno, aparentemente ahora por cuestiones de zonas de emergencia donde iban a ser las sedes de la Copa Argentina, el presidente... De la Copa América. De la Copa América. El presidente en este caso dijo, decidimos bajarla. Es que lo que veía es que las sedes habían elegido la Copa de Valeric, son sedes que están todas en alerta epidemiológica. A pesar de estar en alerta epidemiológica, los gobiernos locales no respetan mucho rumbo. Por ejemplo, vuelven al dictado de clases presenciales. Frente ya al riesgo interno que tengo, voy a sumar un riesgo externo que es que lleguen a la Argentina, es con que uno venga infectado, la infección se propaga a una velocidad enorme. Pensamos, si ustedes me dijeran que si iba a jugar en un lugar, donde eran estrictos y severos en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, yo por ahí lo pensaba de otro modo. Bueno, es raro porque nosotros hablamos ayer con Matías Lámez, el ministro de Turismo y Deportes, que decía que no era un problema de riesgo epidemiológico, es decir, que de los que venían a jugar, sino de imagen, que es un poco el argumento de Kicillof en Provincia de Buenos Aires, que es que a la gente le da la sensación de que está todo bien, siga, siga, porque si hay fútbol la vida es normal, y que esa es la razón por la cual, digamos, la verdad, no logran tener un... Porque no está claro quién tomó la decisión o quién influyó decididamente en la decisión final, si es finalmente que se impuso la visión de la Provincia de Buenos Aires y de Kicillof. Sí, Matías Lámez utilizó con nosotros el término simbólico, dijo que fue un gesto simbólico esto de levantar la Copa América de la Argentina, después de que el miércoles pasado hubo reunión entre Alberto Fernández, Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, Santiago Cafiero, y Matías Lámez casi confirmando que la Argentina era sede total. Bueno, vamos a ver ahora si va a Brasil, porque la Conmebol ayer dijo que iba a Brasil, Bolsonaro dijo que sí, pero las autoridades locales están diciendo que es un desastre, Brasil tiene la combinación de los dos problemas que dejaron a la Conmebol por ahora sin sede. Protesta en la calle como Colombia, aunque no tanta intensidad, pero empieza a tener fuerte protesta en la calle, más problemas muy serios de control del coronavirus. Mientras tanto, ayer habló Carla Bisotti, la ministra de Salud, acerca del tema del intervalo de la vacuna, sobre todo los que están con la Sputnik, porque la segunda dosis es distinta a la primera y es un componente que escasea y que llega en mucho menor cantidad que la Sputnik 1 a la Argentina. Va a haber uno de los cargamentos que llegue ahora que tiene la Sputnik 2, pero hay más de 4 millones de personas que recibieron la 1 y están esperando por la 2. ¿Qué decía Carla Bisotti? Es que no es que se vence la dosis. Eso es muy importante para transmitirle a la comunidad. Cuando uno dice un intervalo mínimo, digamos, es un intervalo arbitrario, que se dice son tres meses, pero si pasan una semana más o una semana menos, no es que el día 90 deja de tener efecto la vacuna. Se pone para que los programas de vacunación sepan cuándo citar a la persona. Entonces, eso también es muy importante. La vacuna, Sputnik, el primer componente es como si nos diéramos la de Janssen, que es exactamente la de Novirus 26, y es una sola dosis. Bueno, pero está prevista en dos dosis para su máxima eficacia y no se sabe cuánto dura, digamos, la Sputnik Light. Hay algunos ensayos para probarla en combinación con AstraZeneca, pero falta para que esos ensayos sean aprobados también. También Carla Bisotti planteando que no especulen a los que le toca vacunarse con cuál le va a tocar. Decirle a los argentinos que, digamos, tienen indicación de vacunarse, que no demoren la vacunación. Ahí es unánime. Todas las personas que hacen salud pública, que conocen de vacunas, todos los expertos del mundo dicen que la mejor vacuna es la que está disponible. En este contexto, si tenemos condiciones de riesgo, no vacunarnos esperando una vacuna es un error, es un riesgo, es exponernos a un riesgo. Así que la recomendación es no esperar una vacuna en particular en este contexto, pero estamos trabajando para tener la vacuna de Pfizer y otras más también. Bien, dijo Carla Bisotti que continúan las negociaciones con Pfizer. Dice, cuanto más hablemos, más nos complican las cosas. Siguen negociando, veremos. Mientras que en cuanto al plan de vacunación, dado que llegaron dos millones de vacunas y la provincia de Buenos Aires entregó un millón de turnos para esta semana, Nicolás Kreplak, atención porque es distinta la estrategia de provincia que de capital y esto puede generar cierta confusión. A ver, ¿cómo está anotando la provincia, Nicolás Kreplak? Por favor, todos inscríbanse, porque mientras más rápido estén inscritos, más fácil va a ser organizar. No importa si tienen un nuevo grupo de riesgo, quizás uno se inscribe y tarda unas cuantas semanas en que le toque, no significa que se inscribe que le va a tocar, pero sí, a nosotros nos sirve para poder ordenar la distribución y la logística, así que si toda la población se inscribe, nosotros probablemente en pocas semanas podemos estar empezando a vacunar a la gente, que salga de los grupos priorizados porque ya cumpliremos con toda la población de riesgo. Que se anoten todos, o sea, lo que pide Provincia de Buenos Aires es todos los mayores de 18 años, anótense, los turnos se van a asignar prioritariamente a aquellos que declanen tener enfermedades que son comorbilidades, pero que se anoten todos. La ciudad de Buenos Aires es distinto, no es que se anoten todos, se anotan los grupos que se van designando, escuchan, Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad. Bajando 5 años por vez, de 55 a 59, después de 50 a 54, ahora estamos 45 a 49, y mañana vamos a abrir definitivamente todas las franjas que quedan hasta 18 años para dos tipos de ciudadanos. Por un lado los estratégicos, que son todos los trabajadores de la educación primaria y secundaria, para todos los trabajadores territoriales que hacen mucho trabajo territorial, en los barrios populares, en los comedores, y para todos los trabajadores de la seguridad. Y también para los que tienen condiciones acompañantes, que es lo que me estás preguntando. Las condiciones acompañantes están taxativamente declaradas en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, lo que ha pasado con la inscripción es que dice enfermedad cardiovascular, y algunas personas se han inscripto como enfermedad cardiovascular, pero tienen un factor de riesgo cardiovascular y no una enfermedad cardiovascular. Esos no van. En esta etapa no, pero en dos semanas sí van a ir. Bien, entonces, en la ciudad solo se pueden anotar mayores de 18 con algunas de las enfermedades, obesidad, diabetes, asmas, que están enlistadas en el Ministerio de Salud como comorbilidades. La ciudad de Buenos Aires no anota embarazadas, la provincia anota embarazadas. Hay un tema, y voy a insistir con esto, los docentes de la Universidad de Buenos Aires han quedado en un limbo, los docentes de universidades privadas sí los están anotando, o del conurbano, sí en la provincia, pero docentes de la UBA como son nacionales están en un limbo, no los anotan para la vacunación. Bueno, mientras tanto, Alberto Fernández en el reportaje que dio a la Radio 990 habló también la repercusión de lo que había dicho Mauricio Macri que en medio de la crisis se encerraba en olivos a ver Netflix desde las 7 de la tarde en adelante. Algunas cosas inclusive me las dijo a mí como una recomendación al día siguiente de ganar las elecciones cuando me planteó que cada dos semanas me terminara un día de descanso, que no trabaje más de las 6, 7 de la tarde porque era muy arrastrador y yo lo miraba con cara de estamos en un problema me parece que este no debería ser el primer tema a tocar. Entonces así es Macri simplemente. Es serio, yo sé que empieza mi día a las 7 y media a 8 de la mañana y nunca sé cuando termina mi día. Pero no me quiso, porque es lo que seriamente debe ser algo que es el gobierno. Bueno, no es muy elegante con tan intimidades de ese tipo, porque ya igual Macri lo había dicho a un público, me parece a mí que ciertas cosas que son de las conversaciones privadas no es muy elegante andar ventilándolas. Sí, no es la primera vez que Alberto Fernández cuenta algo de las conversaciones que tuvo privadas con Mauricio Macri. Sí, es mucho más noctámbulo Alberto Fernández que Macri. Macri llegaba a la Casa Rosada para que se entienda más o menos los horarios de cada uno. Macri llegaba a la Casa Rosada entre las 8 y las 9 de la mañana y se iba entre las 5 y las 6 de la tarde. Tempranito. De un cortito este. Sí, salvo los miércoles y los viernes. Sí. Los miércoles y los viernes en la Quinta de Olivos. Eso ya estaba más o menos establecido. Alberto Fernández llega alrededor del mediodía a la Casa Rosada y se va 9 de la noche, 10 de la noche. Otros horarios. Otros horarios, sí. Es que no termina Diedi, ¿no? Por eso no termina Diedi. No, por eso le tuvieron que sacar el Twitter de cuando andaba de madrugada con el Twitter en la mano, ¿se acuerdan? Sí. Mientras tanto, Sergio Berni volvió a cargar contra la ministra Sabina Frédéric. Está obsesionado el ministro de la Provincia de Buenos Aires. Lamentablemente no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional en materia de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. La ministra maneja en la Provincia de Buenos Aires como se le hagan la gana. Con esas contradicciones lamento que le mienta profundamente al presidente. Lamentablemente el Gobierno Nacional en esta materia no nos acompaña y no solamente que no nos acompaña sino que muchas veces nos entorpece en nuestro trabajo. Ya ni siquiera pedimos que nos acompañe, pedimos que no nos entorpezca más. Bien, una historia de nunca acabar. Mientras tanto, ayer Alberto Fernández recibió al titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina junto con el canciller Felipe Solá, tanto la DAIA como antes la embajadora de Israel en la Argentina y al embajador argentino en Israel que es Sergio Urribar y el exgobernador de Entre Ríos. El Gobierno de Israel le ha pedido explicaciones porque Argentina votó en Naciones Unidas por condenar e investigar violaciones a los derechos humanos por parte de Israel en lo que fue la respuesta de Israel al ataque que recibió de jamás una organización terrorista pero atacando también a civiles tanto en Gaza como en Cisjordania. Este voto de Argentina en Naciones Unidas que se aparta por ahí de posicionamientos mucho más cercanos al Gobierno de Israel que había tenido el Gobierno de Mauricio Macri generó la inquietud de la DAIA y Jorge Noblitz su titular contaba cómo había sido la reunión con Alberto Fernández. Nos reúnen sumamente honesta transparente e interesada ambas partes estamos interesadas en escucharnos el Canciller y el Presidente y el Señor del Bruto que jamás el Gobierno argentino ha legitimado jamás de ninguna manera y que además están muy preocupados digamos que quieren preservar el vínculo con la Unión Judía Argentina por supuesto con el Estado de Israel pero bueno en materia del vínculo entre los dos Estados pero no tiene importancia nosotros no vinimos a hablar del Estado de Israel vinimos a hablar de lo que significó ver a nuestro país no condenar y no determinar que jamás se hizo un visión terrorista. La protesta en este caso era que la resolución que planteaba una señalaba que el uso que usó el uso de Israel de la fuerza fue desproporcionado simultáneamente no decía específicamente que jamás que es también una organización política es una organización terrorista esa era el planteo 7 y 15 de la mañana The White Stripes Seven Nation Army siempre que sucedió